Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El vicepresidente de Desarrollo de la Región Central de Ecopetrol, el ingeniero Rafael Espinoza Rosso, fue el funcionario encargado de entregar en rueda de prensa el reporte oficial de la compañía de petróleos a un año del afloramiento de crudo en el pozo Lizama 158. Dentro de las actividades que nosotros estamos desarrollando después de lo ocurrido en Lizama 158, tenemos unos planes establecidos y unos pilares de trabajo para monitorear no solamente la parte ambiental, sino también en la parte económica, la parte de los pescadores, cuáles son los resultados que se han tenido de las campañas conjuntas para el desarrollo del río Sogamoso. Adicionalmente, mirar cuáles son las condiciones de las personas en el entorno, ver sus posibilidades laborales. Tenemos muchas actividades por desarrollar en temas de reforestación, en temas en los cuales la comunidad puede ser un aliado importante. Según el alto funcionario de la compañía, no hay riesgo alguno para que un hecho similar se repita. Este pozo en particular tuvo unas condiciones operativas muy inusuales, en las cuales se juntaron muchos factores. Fue necesario adelantar actividades operativas en varias áreas a la luz de poder asegurar efectivamente lo que se necesitaba. Hemos hecho verificaciones, han hecho análisis de integridad, análisis de verificación de los otros pozos y esta fue una situación particular que no se va a presentar en ningún momento. Son 20 mil millones de pesos los que Ecopetrol asegura haber invertido tanto en el corregimiento de la fortuna como en la meseta de San Rafael.